¿Qué preocupa al desarrollo social de la provincia y al Ministerio de Educación? Las partidas que envía el Gobierno Nacional quedaron congeladas desde el 2016. Bueno, estamos en serias dificultades porque Nación no ha actualizado el valor del suplemento nutricional que llega a la provincia de Santa Fe, que está rondando los 105 millones de pesos anuales y desde julio de 2016 no tiene ninguna actualización. Con este proceso inflacionario y además con la mayor demanda de los chicos, nosotros hemos incorporado casi 10.000 chicos a la partida de copa de leche de la provincia de Santa Fe, porque realmente las escuelas, los docentes, los directores nos demandan esta necesidad. Y bueno, nos encontramos con que provincia, por un lado, hace el incremento que corresponde del 30%, invierte más de 3.000 millones de pesos anuales en personal, en transporte y por supuesto en comida, y que de Nación no tenemos ninguna respuesta. Así que vamos a reunirnos a través de desarrollo social con el Ministro Jorge Álvarez y con la Ministra Nacional para ver si podemos solucionar este tema. Los comedores comunitarios están con la misma problemática. Esto ocurre desde el 2016 que no se actualiza. ¿Qué cantidad de niños asistía a las copas de leche y a los comedores en ese momento y cuántos ahora? Bueno, ahora el incremento ha sido de 10.000 chicos aproximadamente, particularmente en copa de leche en las escuelas secundarias, una demanda que no teníamos anteriormente, y ahora con la mayor inclusión que tenemos y la mayor cantidad de estudiantes de secundaria, vemos que también es una problemática que se ha trasladado de las primarias a las secundarias. Así que bueno, es un trabajo muy importante y también una preocupación para que los chicos tengan todo lo que necesitan. De los 3.000 jardines de infantes que fue anunciado por el propio presidente de la Nación, siempre decimos que a Santa Fe le corresponde por su población un 10% de esas obras. Estaríamos hablando de 300 jardines de infantes y se han comenzado solamente 8 obras y no se pueden finalizar. La traigo al ámbito provincial y le consulto por el tema de paritarias con los docentes, porque bueno, se sabe que hay conflicto con ellos en el reclamo salarial. Sí, por supuesto. En realidad en Santa Fe no tenemos ningún conflicto. El conflicto está a nivel nacional y en el resto de las provincias que no tienen cláusula gatillo, como sí previmos en la provincia de Santa Fe. Creo que hoy los docentes santafesinos están en una situación muy diferente a los del resto del país, porque ya estamos abonando la diferencia en cláusula gatillo por el aumento inflacionario, cosa que no sucede ni en otros gremios ni en otros lugares del país.